Hola, soy Natalia. Hoy les tengo otra noticia sobre el tema del que veníamos hablando en los videos anteriores. Ahora, algunas de nuestras marcas serán las pioneras en tener propuestas más amigables con el medio ambiente. Gracias a los cambios y avances en la tecnología y el mercado, tus marcas preferidas empezaron a cambiar sus empaques. Así es más fácil reciclarlos y transformarlos en nuevos productos útiles para la sociedad, evitando la generación de residuos. Con este cambio, logramos reducir un 17% de plástico en promedio, lo que al final significa la reducción de más de una tonelada. En palabras más sencillas, logramos reducir el plástico equivalente al peso de 2.900 balones de fútbol aproximadamente. También tendremos, solo por tres campañas, la opción de llevar a muy buen precio la colección de cofres para reempasar estos productos. De esta manera, facilitamos el almacenamiento y el uso diario. Porque cuidar el planeta es cuidar a los que amas.